Descubre cómo poner Office en modo oscuro. Esto quiere decir que vas a poder ver PowerPoint, Word o Excel en color negro. Esto es muy útil y vamos a ver cómo. Simplemente estando en PowerPoint, por ejemplo, vas a Archivo, Cuenta y seleccionas tema de Office negro. Vemos que ya ha cambiado y tenemos el modo oscuro. Si queremos, podemos hacer lo mismo desde cualquiera de las aplicaciones de Office.